16 de abril de 1984. La dictadura mostraba signos de apertura y aparecía cada vez más cercano el retorno de la democracia que se concretaría siete meses después con las primeras elecciones. Sin embargo, aquel día el gobierno militar cometió su último crimen. El médico Vladimir Roslick, que había sido detenido en la localidad de San Javier, acusado de integrar una célula guerrillera comunista, moría durante una sesión de tortura en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos. Su asesinato, que pudo probarse por la valentía de su viuda y por la audacia de varias investigaciones periodísticas, tuvo enorme repercusión acá y en el exterior. 33 años después, una película pone el foco en la huella que aquella muerte de Roslick dejó en su familia y en el pueblo de San Javier, una colonia rusa fundada en 1913 en el departamento de Río Negro. Roslick y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. Ese es el título del documental que se estrenó el jueves de la semana pasada. Vale la pena conocer cómo se realizó este trabajo y para eso nos acompañan aquí en Estudios su director, Julián Goyoaga. Buen día, Julián. Hola, buen día. También Camila de los Santos, asistente de dirección y jefa de producción. Buen día, Camila. Hola, Emiliano. Y nos acompaña también por teléfono Mari. María Cristina Zabalkin, viuda de Vladimir Roslick, que vive en Paysandú. Mari, también. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a charlar, entre los tres vamos a ir ordenando esta conversación. Empiezo con Julián. Julián, tú encabezás junto a Germán Tejeira la productora Rain Dogs, ¿no? Que llevó adelante dos largometrajes hasta ahora. A Nina, de Dibujos Animados, en el 2013. Y Una Noche Sin Luna, del 2014. ¿Cómo nació este otro proyecto? Y este proyecto nace, es como de esa primera generación de proyectos que nosotros desarrollamos. Nace, en realidad, de un grupo de gente que estaba desarrollando como un tratamiento documental sobre el caso y sobre la colonia San Javier. Entre los que estaba Valentina Buaio, que es sobrina de Brahimir y que fue la que llevó, como el caso, al grupo este. Y ellos son los que nos llaman a nosotros para ver si estamos interesados en hacer la producción y la dirección de una película basada en esto. O sea, que había hasta algún vínculo familiar con el lugar y con la historia. Exactamente. Ahora se entiende un poco más, ¿por qué gente tan joven se involucra con aquellos hechos? ¿Ustedes qué edades tenían cuando ocurrieron estas situaciones que vamos a comentar? Y yo tenía 13 años. ¿Camila? Yo no había nacido. Camila directamente había nacido. Sobre el asesinato de Roslick se ha escrito mucho, investigaciones periodísticas, dos libros, por ejemplo. Sin embargo, acá ustedes, además de reconstruir el caso en sí, corren el foco y lo ponen en la huella que dejó todo aquello en el pueblo y en la familia Roslick. ¿Por qué? ¿Por qué se encare? Y bueno, quizás un poco también por esto que estamos hablando, una visión más generacional. Valery tenía solamente cuatro meses cuando Valery es el hijo de Vladimir Roslick y de Mari. Y tenía solo cuatro meses cuando matan a Vladimir y hoy tiene ya 33 años. Y entonces, como que una cosa que a mí me interesaba mucho es, bueno, cómo vive él. Porque siempre se habla de, bueno, hay que dar vuelta a la página, mirar para adelante, olvidarnos de aquello, ¿no? Pero bueno, hay gente que sigue hoy en día cargando estas mochilas, como dicen ellos. Y era un poco la perspectiva que a nosotros nos interesaba buscar hoy en el presente. Sí revisitar aquella historia, pero desde hoy, desde el presente, de cómo lo está viviendo Mari, cómo lo vive Valery. Y un poco también la colonia en sí misma. Y desde ahí, ir hacia la construcción del caso en sí mismo en 84. Mari, desde 1984, tú has hecho mucho por mantener viva la memoria de Vladimir Roslick. Por ejemplo, has dirigido una fundación que lleva su nombre y que hizo posible en San Javier una policlínica, un CAIF y más recientemente un hogar de anciano. Sin embargo, en algunos comentarios que has hecho, has confesado que una película no estaba en tus planes. ¿Cómo recibiste el planteo cuando te llegó? No, nosotros en realidad la película B se comentábamos con Valery, charlábamos así en medio, pero como que era una cosa como que muy lejana. No teníamos nunca proyectos así en concreto. Hasta que un día, bueno, vino Valentina, nuestra sobrina, junto con ese grupo que ella estaba estudiando. Nos planteó el caso y nos presentó a la gente de Rainsdok City, este cine. Y bueno, empezamos ahí a charlar y además, como tú dijiste, son gente jóvenes, tuvieron mucha, no sé, mucha sintonía con Valery. Y más bien, ellos fueron charlando eso con Valery y bueno, lo analizamos entre nosotros dos y bueno, y aceptamos el proyecto. Y bueno, y acá hace unos años que andamos acá en la vuelta con ellos trabajando y quedó este hermoso trabajo. ¿Cómo fue esto que te estaban pidiendo? ¿Abrir tu intimidad y la de tu hijo, nada menos que a una cámara de cine, a los micrófonos de quienes te iban a entrevistar? Sí, pero vos sabés que no sé, fue todo tan natural que ni nos enterábamos de que estaban filmando para el cine. Digo, recién ahora cuando nos vimos en la pantalla grande fue como que, guau, recién nos dimos cuenta ahí lo que era la dimensión que tenía y las repercusiones que están teniendo ahora. O sea, recién ahora me estoy dando cuenta que salgo yo que estoy al súper, a la carnicería, o vamos a todos lados, y la gente ahora nos vio, nos dice cosas, nos comenta algo. Por eso, nosotros hicimos el libro con Udakiola en el 96, pero no tuvo una repercusión así como que la gente lee poco. Entonces, estamos en épocas que la gente es solamente por la parte visual. Entonces, como siempre apuntamos, bueno, a las nuevas generaciones que no saben nada, o como que para que se enganchen un poco más. Y aunque ahora estamos viendo que no va mucha gente joven a ver el documental, sino más bien gente adulta. Pero, obviamente, algunos chiquilines sí van. Entonces, es un documental, digo, muy importante para la historia, ¿no? Para que quede. Y lo que más nos interesa es el documental que está visto de, no sé, tiene otro enfoque, tiene otra óptica. Y como que es más llevadero, vamos a decir, vemos las partes difíciles y todo, pero, no sé, está muy bien realizado el documental. Hemos quedado muy conformes con este trabajo. La película tiene, por ejemplo, una originalidad que llama la atención. Recurre a animaciones para narrar los momentos más tensos, más dramáticos, más crudos de toda esta historia. En particular, la noche en que Roslick es arrestado en su casa y llevado luego al cuartel en Fray Ventos. ¿Por qué? ¿Por qué el dibujo animado? Bueno, había como varias patas. Uno es que nosotros estamos haciendo, estábamos desarrollando y trabajando ya en el documental mientras hacíamos a Nina. Entonces, teníamos como la idea de que, bueno, cómo sería también aplicar ese recurso a contar algo que no sea necesariamente una cosa para niños. Y en paralelo estaba un poco lo que siempre nos contó Valery, y que también lo dice en la película, que él vivió todo como un cuento. Porque a él le iban contando cosas, familiares, amigos, pacientes, gente que iba conociendo a lo largo de su vida. Y él era como un personaje que está allí, obviamente importante porque era su padre, pero que, claro, como al no haberlo vivido, lo veía como un cuento. Entonces, uniendo ambas cosas, fue que sale esta posibilidad de utilizar ese recurso como para contar determinadas partes de la historia. Es decir, ese niño, ese bebé, aparece en esas imágenes de dibujos animados, está en su cuna en el momento en que llega ese contingente militar a llevarse al padre, ¿no? Por supuesto, apenas si se entera, no sabe de lo que está ocurriendo, no se enteró hasta cuánto tiempo después. Esa podría ser una pregunta para Mari. ¿Cuándo tu hijo empieza a conocer lo que había pasado? Bueno, en realidad yo tendría que hablar con él. Por eso se creó siempre desde chiquito, como bien decía Julián, con cuentos, vamos a decir, con comentarios y cosas. Y él de a poco fue construyendo la figura del padre a través de los relatos y de la gente conocida y pacientes. ¿Cómo te resultó esto del dibujo animado? No, no, muy bien, porque generalmente era lo que nosotros contábamos y ellos lo supieron interpretar. Pero el recurso, ¿te sorprendió? Sí, cuando nos dijeron, bueno, yo también le comentaba a mis familiares que iba a tener dibujitos animados, y ahora se dice animaciones, y yo decía, la gente como, claro, como que, no sé si le chocó, pero le llamó la atención que como una película así tuviera animaciones. Pero creo que después de que toda la gente que ha visto ha quedado, pero así, sorprendido y conforme, no sé. Es algo, por eso digo, es algo diferente este documental. Perdón, me lo dijo un propio espectador el primer día que lo dimos en San Javier, que dice, qué bien que está la parte de los dibujitos, porque además cuando ya estamos, y no digo, y la forma en que lo encaró también Julián, porque cuando ya estamos, que no damos más de una situación que le falta al aire, parece, Julián pone otro recurso y así se hace muy llevadero. Es una cosa dolorosa, pero que se hace llevadero. ¿Cómo era San Javier en los años de la dictadura? La película muestra el contraste entre la tranquilidad de ese pueblo, a orillas del río Uruguay, y el clima de tensión permanente, latente. Sí, se lo contaba que nosotros vivíamos como en otro país, porque era un pueblito chiquitito, en una época que no había ni celular, ni internet, ni nada de esas cosas, y apenas recién estaban saliendo los televisores blanco y negro, nosotros estábamos, solamente la radio y algún diario, si de vez en cuando, no, era una cosa. Pero siempre el pueblo estuvo como perseguido, vigilado por los verdes de Faybet, entonces aquello era... ¿Por qué? No sé, siempre venían antes del primero de mayo, que era cuando se reunían los exportuarios, que eran sindicalistas ahí, pero ya no existía, cuando yo nací ya el puerto no trabajaba, no existía, y siempre estuvo como vigilado el pueblo, no sé. ¿Pero que era un pueblo de izquierda? Yo no sé si de izquierda, más bien, todos éramos descendientes de rusos, parece que más que... Porque tanto que hablaban de los comunistas, en realidad cuando detuvieron gente, yo creo que los comunistas, no sé si se llevaron a alguno, o si se llevaron, digo, pero no estuvieron los años presos, como estuvieron toda esta otra gente. Porque había comunistas que no eran apellidos rusos, y sin embargo, esos comunistas, digo, no pasaron todo lo que pasó a esa gente. Ese pueblo es de origen ruso, de población venida de Rusia, pero venida a principios del siglo pasado, ¿no? Claro, y además fue una... Cuando ellos se vinieron era por problemas de una religión que ellos tenían, eran perseguidos allá en aquella época en Rusia por la religión, se vinieron con un líder religioso. Y después de tantos años, digo, se los persiguen por el apellido, porque supuestamente el ejército pensaba que si era ruso, era comunista. Claro, en aquel momento Rusia integraba la Unión Soviética. Claro, y una paradoja en San Javier, que como el que los trajo acá a San Javier, el Uruguay era un presidente colorado, la mayoría de San Javier es gente colorada, o hay muchísima gente, vamos a decir, la gente vieja, que defiende, que siempre decía, viva Valle, viva Valle, porque no sabían decir Valle, porque en la época que los trajeron, este... Ah, después, digo, los tiempos fueron cambiando, pero te quiero decir que no... Este... Después, no sé, como que se fue armando todo un complot ahí, fue una persecución étnica, tanto que hicimos una denuncia ante la ONU. Tu esposo, Vladimir, había obtenido una beca para estudiar en Moscú, se había graduado de médico en la Universidad Patricio Lumumba. Sí, sí. ¿Eso lo marcó de alguna manera ante las autoridades militares, por ejemplo? Sí, porque yo supuestamente, por eso nosotros hemos... Yo, por eso digo, la película, bueno, de la intimidad nuestra del hogar y de las cosas como... pero bueno, digo, sí, es algo necesario para la historia. Por ejemplo, el título de Vladimir y las excelentes notas que tenía, porque según los militares ahí solamente se hacían, se estudiaba para guerrillero, no sé qué cosa, y sin embargo ahí es una carrera de médico y excelente alumno con unas notas excelentes. Y eso lo hemos publicado en las redes sociales al título que trajo de Rusia. Bueno, vamos a seguir conversando con Mari, vamos a seguir conversando con el director y con la jefa de producción de la película. Vladimir Roslick es detenido en abril de 1984 y muere a causa de las torturas en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos. La primera autopsia, una autopsia fraguada, estuvo a cargo de un médico militar que sostuvo que el fallecimiento se había producido por un paro cardiorrespiratorio. Pero tú, Mari, desconfiaste y conseguiste una segunda autopsia con médicos civiles en Paysandú que reveló los efectos de la tortura en su cuerpo. Y no fue fácil, pero lograste que esa segunda autopsia llegara a la prensa. Hubo medios, los medios alternativos de aquella época que jugaron un papel fundamental. Pienso en jaque, en convicción, en aquí, en la democracia. Varios de los periodistas responsables dan su testimonio en la película. Están Juan Miguel Petit, Alejandro Blut, Manuel Flores Silva, Roger Rodríguez, Roy Berocay. En particular, resultó muy importante la investigación de jaque, respaldada nada menos que por Manuel Flores Mora, que escribió sobre el tema algunas de sus legendarias contratapas. Tengo en la memoria bien grabado el título de la portada del primer número, ¿no? Oremos por el alma de Vladimir Roslick que murió asesinado. Eso iba entre comillas. Eso estaba tomado de una ceremonia religiosa de esos días, ¿no? Lo dijo el cura este, el padre de acá, de Paysandú, el padre Merlino, y fue el que dice esa frase que nadie se atrevía a decir. Debe haber sido muy difícil para ti asumir aquel protagonismo, desafiar, de hecho, al gobierno militar, ¿no? Bueno, yo no era consciente en ese momento de lo que... No sé, yo era una cosa que la intuición me llevaba a hacerlo, no más porque yo sabía que era mentira, sabía que era injusticia, sabía que era todas esas cosas, que al leer ese certificado de la autopsia le faltaban cosas y esa además la de mi una persona sana. Y además fue en 24 horas. Le llevaron esa parte de los dibujitos que ustedes ven, que yo le pongo los zapatos, eso fue a las 4 de la mañana. Y ya a las 7 de la mañana, por ahí, 6 y media de la mañana, ya me vinieron a avisar que fuera a retirar el cuerpo. Es decir, perdón, pasó todo un día. Al otro día de mañana temprano me vinieron a avisar que vaya a retirar el cuerpo que había tenido un infarto. Que yo, obviamente, no me lo creí. Y cuando vi el certificado, más todavía. Entonces, no sé, digo, tampoco es una cosa que ni planeé ni nada, fue una cosa que te surge automáticamente eso de la marcha. Yo siempre estoy agradecida a gente anónima que me ayudó, tanto como enfermeras y chofer de la ambulancia y todo, que fueron que me acompañaron ese día y me pude conectar en Paysandú y venirme para Paysandú. Es que tú fuiste literalmente con el cuerpo a Paysandú. Sí, 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 sí. Desde Fragilento ya no. Como que en vez de irme a San Javier para el cementerio, me vine para Paysandú. Volvemos a la película dentro de unos minutos. La película se llama Roslík y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. Es un documental que se basa en el caso del médico Vladimir Roslík, que murió torturado en abril de 1984, apenas detenido en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos. Además de reconstruir aquel hecho, que fue el último asesinato cometido por la dictadura militar, el film pone el foco en las huellas que aquel crimen dejó en su familia y en la colonia rusa de San Javier. Sobre esta película, que está en cartel desde hace una semana, estamos conversando con Julián Goyoaga, su director, y con Camila de los Santos, asistente de dirección y jefa de producción. También nos acompaña, teléfono mediante, desde Paysandú, María Cristina Zavalkin, Mari, la viuda del doctor Roslík. Julián, Camila, vuelvo con ustedes. En la película aparecen varios testimonios, en particular el de quien era entonces el director del Liceo de San Javier, Román Klipsov, que fue detenido junto con Roslík y padeció junto a él la tortura. Esa grabación, está muy lograda porque el hombre habla acompañado de su esposa y buena parte de sus palabras, sobre todo las más dramáticas sobre lo que vivieron en cautiverio, se escuchan en off, mientras en la pantalla se ve en primer plano a la esposa, que lo escucha conmovida, temblando, al borde de las lágrimas. Todo un hallazgo, ¿no? Esa parte del trabajo. Sí. Ellos son, este... Ellos son... dos personas así preciosas también y que enseguida que nosotros llegamos, también nos abrió como... como también Mar y Vale, como todo lo que hemos hablado para que participaran en la película, nos abrieron su casa, nos abrieron toda su historia. Y, claro, la de Román era... y Sara, que es la esposa, es un poco... cayó en la misma redada, fue al cuartel, lo torturaron con un final diferente. Y es un poco la perspectiva que toma como una historia, un espejo, pero con un final diferente y que nos puede acercar a aquella pesadilla que también debe haber vivido Vladimir, o sea, porque él, porque Román también la pasó. Entonces, su presencia en ese grupo de detenidos no era un detalle cualquiera, ¿no? Daba la impresión de que en la ficción que inventaron las Fuerzas Armadas con respecto a aquella célula terrorista, quisieron colocar a dos figuras emblemáticas del pueblo, ¿no? Al médico y al director del liceo. Sí, eso es... Ahí lo cuenta Román de eso, de buscar como a los que creían que ejercían su opinión o que estaban más involucrados y por eso fue Román que fue... también estuvo... Bueno, ahí el... Sara, la esposa, cuenta de cómo eran los nervios de esperar para saber que ella en un momento no se sabía cuántos habían muertos, que se decían que eran más, que eran menos y que esperó con Mari también esa respuesta. Mari, viste esa parte de la película, ¿cómo te resultó ese testimonio? Sí, yo en todas las presentaciones que hemos hecho ahora he agradecido profundamente, digo, que esta gente se animó a participar y a brindar testimonio, que no es poca cosa con todo lo que han pasado y dejando el dolor de lado y el eso del no te metas y callarte la boca como todo el mundo hace eso, brindaron su testimonio, yo le estoy tan agradecida que se pudo hacer eso en el documental, porque, por ejemplo, cuando hicimos el libro con Udakiola, yo fui a buscar información con mucha gente y la gente no se animó, no participó, por ejemplo, yo de cuando Vladimir estuvo preso con el compañero en la celda en el penal de libertad no quiso hablar, entonces, muchas cosas no nos las pudo recuperar o recrear y ahora en el documental sí, porque hubo gente que se animó, que estuvo ahí adentro, que la pasó feo y brinda su testimonio, digo, eso es invalorable, que ellos también tienen su dolor, sus consecuencias, hemos quedado todos con traumas, con problemas, con enfermedades y al brindar el testimonio tanto como tanto de Román como después los otros chiquilines que eran unos gurisotes cuando los otros testimonios también que... ¿Tú destacás el hecho de que brinden su testimonio porque estamos hablando de un caso que en realidad sigue abierto? Sí, sí, porque digo, todo esto que yo he hecho en base a la memoria de Vladimir que yo le cuento a Vladimir que estoy siempre difundiendo la memoria del padre, como judicialmente no se ha podido hacer nada, se me mandaba a la vuelta y eso está todo está quieto, entonces yo empecé, digo, pero primero lo hice, digo, no planificado sino era para canalizar mi dolor que empecé a trabajar en la fundación que organizé la ONG sin fines de lucro en San Javier haciendo la policlínica porque al irse Vladimir quedó como un vacío que no había atención médica si bien había otro médico pero creo que el 90% se tenía con Vladimir en San Javier y bueno y así fue surgiendo primero te acordás con la donación de la placita que te acordás cuando inauguramos la placita Recuerdo perfectamente porque me tocó estuve allí trabajando periodísticamente y hasta creo que presenté una parte del acto Cuando Valeria venía a cortar la cinta inaugurando con el niño que inauguraba la placita si tengo fotos tuyas en la época que éramos jóvenes ahí y después pasamos con ese terreno que íbamos a hacer la casa nosotros que se donó y ahí arrancó la fundación y después pasamos a la policlínica y después fue creciendo en estos años pasamos a administrar un CAIF y también ahora tenemos un hogar de ancianos y nos han seguido donando cosas como una camioneta y una chacra y entonces fue creciendo pero esa fue la manera de que después con el tiempo me di cuenta que Vladimir quedaba en la memoria colectiva de esa manera de esa manera por ejemplo ha estado el nombre de Vladimir Roslick permanentemente asociado a San Javier desde entonces sí mediante todo ese trabajo social que se realiza ahí ahora ustedes que hicieron la película Julián Camila más allá de lo que la película muestra y que lo dejamos para que los oyentes vean y valoren qué impresión sacaron a propósito de la marca en el pueblo en la gente de todo aquello yo creo que sigue que sigue habiendo una marca por ejemplo Román lo dice cuando responde a unas declaraciones que había hecho una vecina de ahí en donde ponían duda un poco toda la cuestión de Vladimir y que si Vladimir hubiese hablado entonces no hubiese pasado lo que pasó bueno esa marca sigue estando porque primero que nada no se sabe toda la verdad de lo que pasó en San Javier hay gente que entonces sigue creyendo en la historia oficial era una historia delirante era una historia absurda porque hablaba de que por ejemplo esta célula terrorista tenía incluso hasta un submarino en el río Uruguay en las costas del río Uruguay en la costa de San Javier submarino que nunca se vio y que más que ellos recibían armas que estaban adoctrinados por la URSS de alguna forma era claramente algo que se estaba inventando como muchos lo dicen un chivo expiatorio de quizás parte del poder militar que quería mantenerse más allá de esa salida que se avizoraba una facción de las Fuerzas Armadas que no quería dejar el poder que con esto obviamente iba a provocar o podía provocar fue una jugada a varias bandas si uno quiere interpretarla desde ese punto de vista porque por un lado creaban la psicosis todavía hay riesgos todavía somos necesarios todavía somos necesarios etcétera pero incluso hasta la propia muerte de Roslick en la tortura que obviamente en principio complicaba a la dictadura empezaba por pegarle al general Medina que era el responsable de la región militar donde ocurrió eso y era uno de los más interesados en promover la apertura ¿no? sí, sí, sí era varias bandas bueno pero dejando de lado esa parte con respecto al pueblo decías y bueno eso como que al haber tantas preguntas por responder yo creo que como también lo dice uno de los personajes que aparece Víctor Makarov el pueblo sigue todavía teniendo una herida que no termina de sanar y cierta división sobre lo que pasó creo que es un poco se siente todavía en el día de hoy en el pueblo de San Javier Mari tú en estos años ya contamos te has mantenido muy cerca de San Javier por la vía de la fundación pero no viviendo en San Javier sino en Paysandú voy, vengo voy, vengo hace más de 30 años así voy, vengo los fines de semana los feriados siempre con el trabajo de mi trabajo y así he hecho todas las cosas que he hecho y en el año 2014 intentaste la alcaldía te postulaste como candidata a alcalde de San Javier y te fue mal muy mal te fue muy mal entre otras cosas puede haber pesado ese hecho el de que tú no vivís allí sí la gente me reprochaba eso de que yo no vivía de que yo no pertenecía pero a men de eso digo no vamos a entrar en detalle pero lo menciono porque bueno esto aparece relatado en la película y aparece la reacción tuya después ¿no? tú señalás algo así como bueno quizás este episodio marque un corte en mi vida ¿no? me ayudó como a despertar vamos a decir no porque no me hayan votado porque tuve también mis buenos votos hay que agradecer a la gente que me votó pero en concreto digo fue la falta de experiencia un asunto mal manejado este además de la política es brava yo tendría que haber mirado House of Cards antes de meterme en la política porque uno uno ve que es un mundo muy hueco muy falso muy es bravísimo este uno siempre espera que que te hundan los vamos a decir los opositores pero a veces dentro del mismo partido también hay gente este que te hunde también entonces pero eso lo aprendí un poquito a tiempo ahí de lo poco que estuve pero me ayudó como así como a dar vuelta el capítulo de que yo tenía como una dependencia de San Javier de que como me sentí que quería difundir de que no se perdiera la memoria de Vladimir por eso yo el día feriado que tenía que no podía trabajar pum para San Javier y a organizar bueno ahora últimamente todo por internet por suerte porque ya uno los años te empiezan a pegar y a pesar un poco entonces tampoco eso de andar viajando continuamente también te cansa pero además tú decís algo muy fuerte y quizás sea el momento en que empiece a ser yo misma en que deje de ser como he sido todos estos años la viuda de Roslick claro yo montones de gente por ejemplo cualquier autoridad o alguien o lo que sea que yo vaya y me presente y digo soy Mario Marisa Valkin me quedan mirando así como no sé no te ubico y sin embargo yo le digo soy la viuda de Roslick ah enseguidita me ubica ah es como que que la gente me ubica siempre por eso y por eso bueno ya tengo 64 años y a ver si no creo que nunca pueda ser yo misma ya porque se me ha ido vamos a ir como que toda la vida en eso pero este bueno estoy haciendo ahora estoy este digo no no es que dé la vuelta a la página en el sentido de que se siga buscando la justicia eso no porque eso lo seguimos haciendo con Valeri pero si digo ahora me voy a dedicar a cosas a Campa y Sandú a otras cosas y Valeri toma la aposta pobre Valeri lo han complicado con la mochila todo el mundo porque le dije eso de que le pasa la mochila y vos sabés que la gente pública después me pide que no le pase la mochila digo pero no es una forma de este bien digo de lo que que hacer digo que vamos aunque yo no esté que se siga este difundiendo la memoria de la de mí es en eso este es otro de los protagonistas de la película Valeri que es técnico en informática pero al mismo tiempo músico un rockero ingeniero en sistema de información no y es guitarrista metalero es otra es más fuerte que el rock vos sabés que me gustó pero no viste que estos temas todos los lo difunden o lo habla gente mayor el otro día acá en País Andú por fin alguien se acordó un programa de jóvenes digo más o menos de la edad de él y le hicieron una entrevista que está muy buena que a veces después conseguimos el audio este de que Gurizada se interesó bueno y va a ponerle que son músicos y de la vamos a decir de la época de él pero que que por fin hablan algo del tema ¿cómo fue el trabajo con Valery para ustedes? y tuvo muy bien este Valery Valery es como super tranquilo es así como este pero la verdad que se enganchó con el código de lo que estábamos buscando o de la manera que queríamos contar la película y la verdad que fue bárbaro si estuvo buenísimo nosotros estuvimos varios años yendo entonces también creo que para hacer eso que dice Mari de que no se no se dieron cuenta también hubo un trabajo de eso de muchas veces de estar y de compartir cosas para para conocernos más y con Valery pasó eso que ahora viene a casa viene a decir cuando viene a Montevideo somos somos realmente amigos y también había otra parte de los rodajes que estaban buenas de que a Valery le interesa mucho el tema de postproducción de audio de sonido entonces también cada vez que íbamos con un sonista él también conectaba a Pila con eso y fue creo que es eso que lo disfrutábamos todos Julián Goyoaga Camila de los Santos felicitaciones por el trabajo muchas gracias ¿cómo sigue? ¿dónde se está? dando Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas en Montevideo está en el movie Montevideo Shopping en el Life 21 en Torre de los Profesionales y en la Sala B del Auditorio en el Ligo Itiño también está dándose en Paisandú en Salto en los cines de Colonia de Punta del Este de Minas y en Daimán que es en las termas de Daimán hay un cine chiquito que está bueno Mari gracias por perdón y en Fray Ventos también y este sábado hay una función en Fray Ventos Mari Mari Zabalkin gracias por tu participación también teléfono mediante ha sido un gusto reencontrarnos muchas gracias a ti que pasen muy bien buen día después volvemos a charlar después dentro de un tiempo nos contarán que huella dejó la película que ustedes acaban de presentar ¿de acuerdo? muchas gracias por la invitación